Tú eres fiel, eres rey mi Creador Te adoraré de corazón mi Señor Por tu gran amor cantaré de tu libertad Y mi corazón tuyo Dios siempre será Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Mi Creador Te adoraré de corazón mi Señor Y por tu gran amor cantaré de tu libertad Y mi corazón tuyo Dios siempre será Eres fiel Eres fiel Eres fiel Tú eres fiel Siempre fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel, siempre fiel Cantaré de tu gran amor, Señor Has lavado mi corazón Ahora vivo en tu voluntad, mi Dios Por eso proclamaré Penecié Tú eres fiel Penecié Eres fiel Tú eres fiel Siempre fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Por siglos Eres fiel Tú eres fiel Siempre fiel Tú eres 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 fiel